El Ministerio de Sanidad prevé dar cobertura de la vacuna contra la gripe estacional en torno a 10 millones de personas, lo que supone un 70% de la población de riesgo. Está planteada la campaña siguiendo directrices de la Organización Mundial de la Salud y de los expertos, en personas mayores de 65 años que pueden tener habitualmente patologías crónicas, cardiovasculares o pulmonares o diabetes. Desde Sanidad, Olmos ha destacado que esta temporada se hace un llamamiento a la vacunación, en especial para la población de riesgo. Como siempre, la sanidad pública, el sistema sanitario español, hace un llamamiento a la población para vacunarse frente a una patología, la gripe estacional, que no es una patología grave, pero que en algunas personas que tienen especiales circunstancias puede tener consecuencias. Hay una conciencia importante y ya la población de riesgo conoce que todos los años se produce la vacunación. Finalmente, Olmos ha destacado como novedad de este año que el Ministerio ha adquirido la compra de vacunas con varias comunidades autónomas para conseguir un menor precio a la hora de adquirirlas. Entre ellas ha destacado el papel de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad Valenciana.